Ella no quiere saber nada del amor Ella no se ve que se da de blanco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con una amiga Que no falten los chos de tequila No ocupa permiso pa' llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone mini falda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica, más carica que bonita Se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa Con razón ya no quiere saber del amor Para ser feliz no ocupa cabrón De decepciones está cansada Que le ha ido de la patada, ya no se ve que se da de blanco Y solo quiere diversión No hay fin que no salga con una amiga Que no falten los chos de tequila No ocupa permiso pa' llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone mini falda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica, más carica que bonita Se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa No hay fin que no tiendes deقة, mas carica que bonita Gracias por ver el video